Hola y saludos a todos, en esta ocasión te traemos el capítulo número 2 de 5 actrices de figura pequeñita pero muy hermosas, si quieres conocerlas, ponte cómodo, comenzamos. Las actrices que les presentamos son chicas bajitas de estatura pero con rostros bellos y figuras hermosas muy bien proporcionadas que seguramente les encantarán. Número 5. Lulu Chu. Lulu es una divina actriz y modelo china, es tan lindura, tiene la cara, el cuerpo y la sonrisa de la asiática de tus sueños, simplemente es adorable. Nació en Wuhan, China, un 14 de enero de 2001. Lulu es pequeñita y elegante, mide 1.49 metros de altura y pesa tan solo 41 kilogramos, que su apariencia no te engañe, es magia pura en las artes del delicioso. Número 4. Winter Jade. Winter es una hermosa modelo y actriz norteamericana, esta preciosa chica, tiene un rostro bellísimo y una sonrisa que te fascinará, es sumamente carismática. Winter nació un 11 de diciembre de 1999 en Estados Unidos. De figura pequeñita, mide 1.60 metros y pesa 43 kilogramos, de personalidad sumamente alegre, traviesa y curiosa, te aseguramos que te encantará. Número 3. Número 2. Número 2. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. actrices más importantes de la historia por su belleza escenas increíbles nominaciones y un sinfín de aspectos positivos nació el 14 de junio de 1989 en alemania pero creció en texas eeuu en términos de apariencia ella es definitivamente una de las estrellas más pequeñitas de la industria con una estatura de sólo 1.50 metros y un peso de 40 kilogramos pero eso sólo acentúa su impresionante figura con impresionantes curvas que la colocan como una de las favoritas de millones nos gustaría saber cuáles actrices te gustaron más en los comentarios puedes dejar tu opinión te invito a pasar y ver todos los vídeos con los que contamos tenemos gran variedad en los cuales hablamos de diferentes actrices seguro más de uno te resultará interesante si te gustó este vídeo no olvides regalarnos un me gusta un comentario y recuerda activar la campanita de notificaciones sin más por el momento te mando un saludo nos vemos